No te enfoques en buscar pareja, enfócate en construir tu vida. Si te encuentras soltero y estás atravesando momentos difíciles, no debes olvidar esto. Sigue a un sueño, no a una persona. No mendigues compañía, no le tengas miedo a la soledad. No te enfoques en buscar pareja, mejor enfócate en construir una vida feliz, cumpliendo metas, tus sueños. Si tú haces que tu vida sea atractiva, muchas personas van a querer ser parte de tu vida. Por eso la pregunta no es cómo atraes a una persona, sino cómo lograr ser una persona atractiva. Es un principio del éxito. La clave del amor eres tú. ¿Cómo te conviertes en una persona atractiva? Desarrollando hábitos de éxito. Lee, haz ejercicio, asista a seminarios, haz un plan a futuro. Nunca te rindas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!